Buenos días Nahum, buenos días amables seguidores del Mochilero 1413. Siempre es un gusto saludarles. Sí, en efecto yo fui alumno de esta prestigiosa institución como lo es la Escuela Cándido Mejía en la década de los 80's, con unos maestros que verdaderamente enseñaban, ¿verdad? No digo que los que hoy están no enseñan, pero el tipo de educación que se daba antes como que era un poquito más completa. Hablar de la Escuela Cándido Mejía en aquellos años había bastante disciplina. No voy a decir que hoy no, ¿verdad? Pero había más estricto, especialmente porque se hablaba de maestros, desarrollaban tanto la educación que era una disciplina enorme. Sí, claro. Yo recuerdo que en esa década la disciplina era lo que más se enseñaba en este centro de educación. Recuerdo que el director de ese tiempo era el profesor Roberto López Tinoco, era el director y siempre andaba con un cable de luz. Y con eso le pegaba a los hipotes y los mismos padres le decían al director Macanéeme estas hipotes y se porta mal. O sea que, y ahora no, pues ahora es prohibido tocar un hipote, pero igual de repente eso nos ayudó y nos sirvió bien a tener más disciplina y a ser mejores sanmarqueños y mejores hondureños. Dos grandes maestros visionistas que el día de hoy se recuerdan, ¿Cómo fue don Cándido Mejía que empatezcanse y también este gran escritor sanmarqueño? Músico y compositor, el maestro Moisés Ernesto Mejía Fuentes. Sí, de hecho ellos hermanos, Cándido Mejía y Ernesto Mejía Fuentes. Por eso la escuela en el día se llamaba Cándido Mejía y por la noche se llamaba Ernesto Mejía Fuentes, la escuela nocturna. Dos maestros que adhonoren, también trabajaron y educaron en esta prestigiosa educación. Yo tuve la bendición de tener buenos maestros de la talla de la profesora Berta Flores, de la talla de la profesora Reina Estela Mejía, de la talla del profesor Oscar Espinosa. Entonces esos fueron maestros que la profesora Rosa Herminia Erazo. Buenos maestros que tuve en esa época y que me enseñaron, no solamente educación, académica, sino que también educación espiritual y también disciplina. La verdad que le quedan recuerdos, anécdotas, de cuando usted estuvo en una de las aulas y verdaderamente pues solamente queda el recuerdo, ¿verdad? Muy lindo recuerdo de la escuela Cándido Mejía cuando se encontraba en el centro de la ciudad. Recordar que íbamos en la mañana y también íbamos en la tarde, eran dos jornadas. Se estudiaba, los exámenes valían 100%, no habían acumulativos como ahora. O sea, era algo, realmente había que estudiar para poder bajar un examen. Lo vemos que aquí está hoy acompañando a su hijo. Sí, estoy acompañando a mi hijo de que participó en un concurso de oratoria. Entonces aquí estamos apoyándolo para ver pues cómo nos fue con ese concurso, ¿verdad? Bueno, así que verdaderamente pues estamos en las instalaciones físicas de lo que es el centro de educación básica Cándido Mejía cuando hoy está de aniversario. Verdaderamente pues vamos a estar aquí nosotros para poderle llevar lo que son las incidencias. Muchas gracias Martín por su amabilidad. Sabemos que Martín es un artista sanmarqueño, un señor que le ha apostado también al básquetbol y tantas actividades que verdaderamente se culminan con lo que es la educación también parte del ser humano. Así es. Muchísimas gracias a usted también por la entrevista. Pues ahí estamos tratando de ser unos buenos sanmarqueños y enseñándolo lo que sabemos porque los talentos son gratis y gratis hay que darlos. Muchas gracias. Gracias Nahum, gracias por su canal de YouTube El Mochilero. Me siento muy agradecido, ¿verdad? Por la invitación como alcalde y como familiar también de lo que fue el profesor Cándido Mejía que él es mi bisabuelo y me siento orgulloso de estar aquí en estas actividades de aniversario de la escuela un año más de un centro de educación. Sabemos que es uno de los centros de educación más grandes del departamento y es uno de los mejores a nivel nacional. Sabemos de que fue alumno especialmente en algunas aulas en aquel sector centro de San Marcos. ¿Alguna experiencia? Tantas, ¿verdad? Nosotros le damos, como dicen, el ombliguito, muchos recuerdos, jugar en las canchas, bajar mangos. Me acuerdo en aquellos palos ahí. Cuando lo llevaban a dirección a encarce con el profesor Oscar, pues es un gran recuerdo. Me acuerdo, mi mamá fue maestra de la escuela. Me acuerdo cuando yo estaba pequeño en varias ocasiones, el profesor Roberto me llevaba, cuando él era director, me llevaba chiñado y me hacía tocar la campana. Me acuerdo yo que yo hacía los toques cuando mi mamá me llevaba a la escuela. Un gran recuerdo y como alcalde me siento también contento y orgulloso, ¿verdad? De formar parte de la historia de nuestro pueblo, apoyar a la escuela Cándido Mejía en todo lo que podemos, en subsidios de educación, cuando ellos ocupan, que se les aporte como alcalde decimos presente. Muchísimas gracias. Vamos a la celebración entonces, ¿verdad? Gracias, gracias Mochilero. Un gusto. Siempre listos. Siempre listos, ¿verdad? Bueno, amigos y amigas que me ven a través del Mochilero 1413, estoy acá en lo que es las instalaciones físicas de la Escuela Cándido Mejía, celebrando lo que es un aniversario más. Verdaderamente, pues, contentos, alegres de que también somos parte de esta actividad en cuanto a lo que se refiere a la celebración. Así que hay cantidad de niños, bueno, la verdad es que alegren, así que verdaderamente nosotros estamos acá para que ustedes conozcan el ambiente y verdaderamente, pues, nuestro saludo muy, pero muy especial. Así que vamos a ver cómo se siente la profesora Ninfa, ¿verdad? Un saludito, profesora Ninfa, para el Mochilero. ¡Saludos! Pues, muchos saludos para todo el público y en especial a nuestra población Cándido Mejía, porque hoy estamos de aniversario, el 97 años de cumpleaños de nuestro centro educativo. Gracias a la profesora Maura. Vamos a ver cómo estamos. ¿Contentos? ¡Bien! ¡Excelente! Saludando al Mochilero, ¿verdad? Así que verdaderamente, pues, nosotros seguimos. Vamos a conversar, profesora. ¡Felicidades a través del Mochilero! Muchas gracias, muchas gracias por estar aquí presentes. ¡Felicidades! Gracias, gracias a Dios por estos 97 años de aniversario que está cumpliendo nuestro centro básico Cándido Mejía. ¡Qué bueno! Así que verdaderamente, estamos nosotros aquí muy contentos, también formando parte de la celebración, ¿verdad? Y verdaderamente vamos a conocer, profesora, buenos días. ¿Cómo se siente al estar alegre hoy celebrando un aniversario más? Muy contenta por esa oportunidad que el Señor nos regala y nos concede, pues, a esta institución cumplir 97 años de fundación. Muchas gracias, muchas gracias. Contenta, verdaderamente. Y la verdad es que aquí vemos a maestros que han estado. El profesor Benjamín, contento de celebrarse. ¡Buenos días! Sí, contento aquí, celebrando el 97 aniversario de nuestro centro educativo. Muchas gracias, felicidades. Gracias. Vamos a conversar también aquí con el maestro de ceremonia que ya va a empezar. ¡Felicidades! ¿Ya va a empezar el programa? Estamos ya listos para comenzar porque estamos disfrutando de nuestro 97 aniversario. Y agradecemos a usted que está también acompañándonos, así como también a las autoridades de nuestro municipio, autoridades religiosas también y educativas. Y aquí estamos en el ambiente con mi compañera maestra de ceremonia. Gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. ¡Contenta, verdaderamente! Contenta de celebrar un aniversario más de nuestro centro educativo. Y gracias al Mochilero 1413 por cubrir este tipo de eventos que dan realce a nuestro centro educativo, a nuestra comunidad. Un centro educativo de años, 97 años, sirviendo a la educación de San Marcos de Yocotepeque. Bueno, muchísimas gracias. En breves instantes vamos a hacer nosotros uno en vivo desde este lugar. Así que expresiones de maestros que el día de hoy están contentos en esta actividad. Por este medio queremos felicitar a los maestros, alumnos, padres de familia, por celebrar los 97 aniversarios de este centro de educación básica acá en San Marcos de Yocotepeque. Con mucha alegría e entusiasmo se desarrolló un acto protocolario con la participación de autoridades civiles religiosas donde expresaron las muestras de felicitaciones especialmente por cumplirse los 97 años del servicio a la educación. Ya que aquí han salido alumnos que hoy representan a nuestro país en diferentes empresas como hondureños del bien. Por lo cual queremos felicitar al personal docente, alumnado, padres de familia, porque este día han tirado la casa por la ventana al celebrar 97 años del servicio a la educación de San Marcos de Yocotepeque y por ende nuestro país Honduras. Así que nosotros nos trasladamos para tener estas notas muy importante en el desarrollo educativo de nuestra San Marcos Ocotepeque. Bueno amigos y amigas, me encuentro en las instalaciones físicas de la Escuela Cándido Mejía de esta ciudad de San Marcos con el evento de los 97 aniversario de fundación. Así que hoy se cumple un aniversario más. Así que verdaderamente felicitaciones a todos los maestros, alumnos, padres de familia que de una u otra manera han estado realizando diferentes actividades para que se desarrolle en lo que es este evento. Así que nuestro saludo muy especial a todas las personas y verdaderamente pues vemos la alegría. Hola profesora, profesora, alegre precisamente celebrar hoy. Buenos días, aquí mire, de fiesta nuestra escuela, 97 años de aniversario. Eso, así me llega verdaderamente el ambiente. Vamos a ver verdaderamente de que aquí hay padres de familia también, maestros, alumnos verdaderamente en el cual pues están muy contentos, ¿verdad? Al celebrar lo que es el 97 aniversario. Así que nosotros transmitiendo, así que vamos a transmitir en vivo en breves instantes. Así que continuamos con la celebración de los 97 aniversario. Gracias por estar aquí con nosotros. Tenemos entre nosotros, entre nosotros, entre los invitados, al profesor Martín Castillo. Gracias por acompañarnos. Gracias por acompañarnos. Gracias por acompañarnos en ganar este evento y nuestra presencia. A nuestro plato, el señor de la policía. Bueno, aquí me gusta el querido señor, así que vamos a enviar esa palabra. Ya, lo recordamos, así que a nuestro palcante Gerardo Vigilán. Bueno, si me gusta, me gusta el querido señor, acá en vivo. Cuarta en la playa. Repetido. Todavía. A todos los estudiantes del tercer ciclo se les hace... En su palabra es precisamente cuando hoy se está celebrando un aniversario más de este centro objetivo. Muy buenos días, Naúm. Es una gran sorpresa tenerlo en el Centro Educación Pátrica de la Ciudad de Olegía, dándole cobertura a este importante evento que marca un 97 aniversario de fundación del Centro Educación Pátrica de la Ciudad de Olegía. Un momento de alegría, de mucha satisfacción, donde maestros, alumnos, padres de familia, autoridades municipales, invitados especiales que conforman la familia Mejía Castro, pues hacen gala en este evento. Nos sentimos honrados con su presencia, recordando ese momento cuando el Centro de Educación Básica, en aquel momento la Escuela Cándido Mejía nace con el sentimiento y la visión de un sanmarqueño a crear una institución que hoy se ha vuelto vanguardista en la educación en el departamento de Ocotepeque y especialmente en San Marcos de Ocotepeque. ¿Cuántos años, profesor? Son 97 aniversarios, a partir de que el Centro decide el nombre de Cándido Mejía, pero muchos años más cuando el iluso maestro Cándido Mejía funda esta institución educativa con el nombre de Escuela Darón en el Sur. Pero que el consejo de maestros de esta época, en un homenaje al iluso maestro, decide lograr a este Centro Educativo con el nombre de Cándido Mejía. Muchas gracias y felicidades. Muchas gracias y felicidades.